¡Bailar! Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Oh! 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 Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Más para el que viaja siempre Si es de morir Si es de morir No quiero como la oveja Que cuando nos da más lana Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mi Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Para el fin Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una ceja Y el cuero Es pura vida Si la suerte ya está echada La muerte es el final del partido Para cambiar de suerte Reta un gol de este corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte